A mí me encanta ir a una sala oscura con desconocidos y entrar en un mundo que experimentamos juntos en una gran pantalla. Así que a lo mejor soy un dinosaurio por ello, no lo sé. Creo que aún hay mucha gente que adora eso y lo ama como forma de arte. Para mí es importante preservarlo. ¿Es Ginger Moose un dinosaurio? ¿O más bien un clásico vivo y latente? Un cineasta por el que el tiempo no pasa ni pasará, porque el tiempo es el principal pincel de sus tablos viván. Cuando eres pequeño, te enseñan que hay tres dimensiones. Altura, anchura y profundidad. Como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una cuarta dimensión. El tiempo. Patterson podría ser la consumación final, el destilado fino de un proceso artístico que le ha tomado años concretar hasta lo sublime. Un metraje donde la repetición de personajes y situaciones con pequeñas variaciones en el tiempo se convierte en un mantra en el que es gozoso abandonarse. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta. Por el tema de las repeticiones, y ya que estamos en el año del aniversario de este programa, nos tomamos la libertad de recuperar el fragmento del reportaje donde ya advertimos con toda claridad esa voluntad, a propósito de los límites del control. Yarmus transforma al género de espías a su peculiar estilo. Nos enreda en un misterio continuo donde reinan la metafísica y la evocación. ¿Tienes reflexiones? Para mí a veces la reflexión es mucho más presente que la cosa que se refleja. El director siempre ha declarado que la música es la disciplina artística que más influencia ha ejercido en su obra. En los límites del control es un movimiento orquestal en el que se repiten ritmos, tempos... El director siempre ha declarado que la música es la disciplina artística que más... Maravilloso teníamos gemelos. ¿Gemelos? ...que pudiéramos albergar al respecto. ¡Eta linda, loco! Está conectada al día a día, a la normalidad. Patterson es el nombre de una ciudad y el de un chofer de autobús, ambos protagonistas de esta película minimalista. ¿De verdad te llamas Patterson? Es mi verdadero nombre, Patterson. Pues es como de locos, ¿no? Patterson tiene una novia que tiene un perro al que saca a pasear cada día, después de su jornada de trabajo. Siempre para en el mismo bar, siempre habla con las mismas personas o casi, siempre vuelve a casa a la misma hora, donde siempre su chica le sorprende con una nueva ocurrencia. Podría estar realizando mi sueño, ser cantante de country. Nashville, allá voy. Prepárate, Nashville. La belleza de lo cotidiano se nos desvela a través de los ojos de este personaje, que es además y sobre todo un poeta, un poeta inadvertido, un poco como Yarmusch. Acabo mi jornada. Tomo una cerveza en el bar. Bajo la mirada hacia el vaso y siento que me alegro. Como buen melómano, Yarmusch es también un gran admirador de la poesía y él es, sin duda, una especie de poeta con la cámara, aunque en realidad quizás tiene más de metafísico loco. Pero en cualquier caso, su cine sabe mirarse en la obra de otras disciplinas artísticas sin perder personalidad. Ron Padgett es un poeta que me ha gustado mucho desde los 70, cuando lo descubrí por primera vez. Él coeditó la antología de los poetas de Nueva York, que se convirtió en una especie de libro religioso para mí. Así que me encanta su trabajo y cuando escribía el guión quería que sus poemas representaran el universo de Patterson. Puse algunos preexistentes, pero... Yarmusch es también un gran admirador de la poesía y él es, sin duda, una especie de poeta con la... Holmes. Un conductor de autobús en Patterson. Ajá. Ajá, ¿qué? Eso es muy poético. Por ser un espectáculo tan delicado de lo pequeño que surge en un mundo plagado de formas grandilocuentes como el del cine contemporáneo, por ser además obra de uno de los autores esenciales del siglo XX, ejecutada con una maestría natural, pensamos ya en su momento que Patterson debió haber sido premiada con la palma de oro en el pasado Cannes. Vaya hermano, debería ser actor. No pudo ser. Mejor, así tienen la oportunidad de disfrutarla para ustedes solos en la intimidad de algún cine pequeño. Me están dando una paliza hoy. ¿Con quién juegas? Conmigo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!